Van a atendernos, el primero de mayo nos prometió atendernos, el señor Estelueva no nos dijo que el 24 de mayo, aquí estuvimos el 24 de mayo, no bajó absolutamente nadie para atendernos. Ni nos dieron la hora precisa de este señor José Pablo de Costa, entonces sí estamos indignados por eso, porque no sabemos cómo nos vean el señor gobernador, como parias o como qué, qué es lo que significamos para él. ¿Por qué no nos atiende? Esa mentalidad demócrata que nosotros incluso le lanzamos el apoyo aquí cuando empezaba su gobierno, porque sí, se había ganado precisamente ese juicio de demócrata por muchas personalidades. Ahora estamos viendo que es un plutócrata, que atiende únicamente a empresarios, industriales, a los ricos, a los grandes ricos. Entonces, no sabemos, yo creo que tenemos que tener mucho dinero para que nos atiendan, o tener una empresa, o ser emprendedores, qué sé yo, o alguna situación. ¿Cómo nos consideran los panistas, en particular el señor Javier Corral? ¿Cómo consideran estos movimientos sociales? ¿Por qué la luna terciera? ¿Nos consideran los clásicos borloteros, que todos por todos protestamos, etcétera, etcétera? ¿Sí? Bueno, yo brinco, diera verdad que todo el país fuera así. ¿Por qué?